Les damos la bienvenida a la decimotercera sesión de la Cátedra Sesquicentenario. El día de hoy nos acompaña el profesor John William Branch Bedoya, vicerector de la sede, y tendremos una sesión para conversar alrededor de la sede de Medellín y su proyecto en la nación. Bien, tenemos entonces el saludo y la presentación del conferencista, posteriormente una intervención de 60 minutos del profesor John William, y finalmente tendremos un espacio para preguntas y conversación con el profesor. El profesor John William Branch Bedoya es ingeniero de minas y metalurgia, magíster en ingeniería de sistemas y doctor en ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular en dedicación exclusiva del Departamento de Ciencias de la Computación y la decisión de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Ha sido asesor y consultor para el sector público y privado, en cuya experiencia se destaca. Interventoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones, SENA. Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones para el Sector Minero Colombiano, Ministerio de Minas y Energía. Herramientas de entrenamiento asistido por computador, Cerrejón. Sistema de Información para la Auditoría de las Apuestas de Chance. Venedán, entre otros. Fue miembro del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, en calidad de vicepresidente para el periodo 2012-2014 y presidente para el periodo 2014-2016. Y también ha sido miembro del Consejo Asesor de Política Minera como representante de las instituciones educativas, académicas. En los últimos 15 años, como profesor, ha realizado más de 150 publicaciones científicas en revistas y congresos nacionales e internacionales. En su mayoría, relacionados con su tema de investigación, la visión por computador y áreas afines. Y ha dirigido más de 30 tesis de posgrado. Fue decano de la Facultad de Minas entre 2010 y 2015 y se desempeña actualmente como vicerector de la sede de Medellín para el periodo 2015-2018. Agradecemos al profesor John William por aceptar la invitación para estar con nosotros en esta última sesión de la Cátedra Sesquicentenario. Los dejamos ustedes con el profesor John William. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Antonio, por la invitación que nos ha extendido el día de hoy para hacer el cierre de la cátedra que ha estado en el marco de la conmemoración de los 150 años de la universidad y el cierre en nuestra sede, en la sede de Medellín. Honor que nos hacen, que me hacen en lo particular. Y esperamos hoy poderles contar cómo va la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín y hacia dónde apuntan los retos y desafíos de esta sede, su sede, la sede en la cual ustedes hoy desarrollan sus diferentes programas curriculares en cada una de las áreas. Como lo ha mencionado, pues nuestro desempeño en los cargos académico-administrativos de la sede nos han permitido tener ya una visión de universidad muy concentrada en el foco de la sede de Medellín, pero que nos ha llevado también a conocer las experiencias de otras instituciones, del medio, del país y de, en particular, lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia en las diferentes sedes. Y desde ya les puedo adelantar que la Universidad Nacional de Colombia nace en Medellín en su trasegar administrativo formalmente, que es de 80 años, 80 años que se cumplirán y celebrarán en diciembre próximo, en un mes, pero con una historia que la antecede importante, como es la de ser el resultado de esta sede, fue fundamentalmente el resultado de integrar a la creación de la misma administrativamente, dos escuelas de formación que para hace 80 años existían en esta ciudad y en esta región, como son la Escuela de Minas, hoy Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín y como eran la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, hoy Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Por eso cuando hablamos de que la sede de Medellín está cumpliendo 80 años, pues lo matriculamos particularmente en los 80 años de vida administrativa, desde su creación como un campus más de la Universidad Nacional de Colombia, pero realmente la historia de esta sede se remonta a lo que hoy tiene la Facultad de Minas, que son 130 años de existencia. Con ese antecedente entonces vamos a empezar por él, por conocer y por compartirles el video institucional que actualmente tenemos, que ya está en un proceso de actualización para dejarlo el próximo año, ya con la nueva información y logros que se han tenido, pero este es el video institucional que muestra hoy cómo va la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. El lugar para soñar el presente y proyectar el futuro, para compartir preguntas e ideas y crear juntos, donde la ciencia, la investigación, el arte, la cultura, el pensamiento crítico y la imaginación construyen mano a mano un proyecto de nación con la persona como eje fundamental. La Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, integra la docencia, la investigación y la extensión en cinco facultades. Arquitectura, ciencias, ciencias agrarias, ciencias humanas y económicas y minas, distribuidas en tres campos, una estación forestal, una estación animal y tres estaciones agrarias. Cuenta con un estimado de 11,000 estudiantes de pregrado y 2,000 estudiantes de posgrado, provenientes de todo el territorio nacional. La institución ofrece 26 programas de pregrado y 85 de posgrado, distribuidos en 28 especializaciones, 38 maestrías y 19 doctorados. Asimismo, cuenta con un alto nivel de cualificación profesoral. Más del 60% posee formación doctoral. 154 grupos de investigación clasificados en conciencias, 130 laboratorios, alianzas nacionales e internacionales con otras universidades, con el Estado y con los diferentes sectores socioeconómicos del país, respaldan el quehacer del alma mater de Colombia. Un lugar para ser y hacer desde la investigación, la docencia, la extensión, las nuevas tecnologías, las ciencias exactas, humanas y aplicadas, en un campus que se precia de ser el pulmón verde y el segundo jardín botánico de la ciudad. Después de casi un siglo de historia, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, es uno de los núcleos académicos más grandes del país, el cual representa la morada del conocimiento y el signo visible de la universalidad. Un espacio abierto, plural y diverso, que se constituye como uno de los mayores referentes académicos, artísticos, arquitectónicos, medioambientales y sociales. actor y legitimador de las dinámicas de la región y la nación. Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Bueno, muy bien, luego del contexto que se ha hecho a través del video, vamos a buscar y presentarles en cifras cómo va la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín y hacia dónde vamos. Esta presentación tiene siempre un objetivo y un propósito fundamental y es que cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, ustedes los estudiantes, los profesores, los administrativos, los egresados y en general todos aquellos que tienen algún tipo de interacción con nosotros puedan conocer a través de las cifras cómo va la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín en ese contexto de Universidad Nacional de Colombia. Y en ese contexto podríamos decir que el punto de partida es este, un punto de partida que nos ubica en lo que es la Universidad Nacional de Colombia. Y podrían algunos decir, no, es que eso yo lo sé, yo lo conozco muy bien. Pues realmente si hiciéramos, sin mostrar esto el examen, de qué es la Universidad Nacional de Colombia en todo su contexto, seguramente muchos por desconocimiento, por esa poca fomento a la cultura de lo que es la universidad, se nos pasa, pasamos de ese tema como tal. Es una presentación que la hemos adaptado para que ustedes los estudiantes conozcan de cifras que son de su interés y las va a propio, o por lo menos queden incentivados, motivados en conocerla. Esta presentación está en detalle en la página web de nuestra sede, medellin.unal.edu.co, ahí pueden encontrar en detalle esto y el video actual institucional. Somos una sede que pertenecemos a un sistema universitario nacional llamado Universidad Nacional de Colombia, que goza de una autonomía universitaria gracias a un decreto que es relativamente reciente, el decreto 1210 del año 1993, y una autonomía que le da entonces la posibilidad de contar hoy con ya nueve sedes en todo el territorio nacional. La sede principal, digamos, o la sede que inició, más que la principal, la sede que inicia con todo este sistema universitario es la sede de Bogotá. Fue la sede que se le da apertura administrativa hace 150 años, el 22 de septiembre de 1867, y que es el resultado de incorporar a esta creación de Universidad Nacional de Colombia hoy, lo que era la escuela militar del momento en Bogotá, y a través de ella, pues la creación de programas en diversas áreas. Luego surgen las otras sedes, entre ellas la sede Manizales, la sede Medellín y la sede Palmira, y es lo que conocemos hoy como las sedes andinas, las sedes andinas de la Universidad Nacional de Colombia. Pero esta universidad, responsable de su misión y con una visión de territorio, pues hace 25 años le apuesta a tener presencia en regiones donde la educación superior no había llegado ni con el Estado, ni con el sector privado, ni con ningún otro tipo de organización. Estamos hablando de sedes como Caribe, como Orinoquía, como Amazonía y como Pacífico. Son sedes en las que seguramente aquí deben haber estudiantes, supongo, de movilidad o del programa especial de movilidad académica PEAMA, y con ello podrán dar fe del desarrollo y la implementación de estas sedes para responder a la oferta de educación superior en todo el territorio nacional. Recientemente, el pasado 24 de octubre, el Consejo Superior de la Universidad, que es el máximo órgano de esta institución, presidido por la Ministra de Educación y con otros miembros que lo conforman, pues se dio creación a lo que se conoce hoy como la sede de La Paz, cerca al municipio de Valledupar. La sede de La Paz es la nueva sede que comenzará a operar a partir del año 2018, segundo semestre. Ahora se darán ya los ajustes en lo que tiene que ver con la oferta académica que tendrá dicha sede. Y en cifras, como lo decía ahora, datos que son importantes conocer para todos, esta universidad se rige en su gobierno universitario por un rector general, un rector para las nueve sedes, que es actualmente el profesor Ignacio Mantilla Prada, profesor de la C de Bogotá, del Departamento de Matemáticas, y quien desde hace cinco años y medio viene siendo el actual rector de la Universidad Nacional de Colombia. Otras cifras importantes es lo que ha acontecido en materia de visibilidad a nivel nacional e internacional por parte de nuestra institución. Acudimos a referir fundamentalmente el ranking de mayor referencia en el mundo, como es el QS, el de los ingleses. Este ranking nos ubica en la última clasificación, en la posición 254, y es importante destacar que eso se debe a varios factores, entre otros la productividad académica, o sea, los artículos, las patentes, los registros de software, entre otras cosas que hacemos los profesores, con los estudiantes, en los grupos de investigación, con los aliados nacionales e internacionales, etcétera, nos dan hoy ese privilegio de posición de estar en las primeras 300 universidades del mundo. De las casi mil que se califican anualmente, pues estamos ahí, hemos pasado de, en el 2012, de estar en la posición algo así como la 550, o entre la 550 y la 600, y en estos cinco, casi seis años, hemos logrado ascender en las 300 posiciones. Y hay otros rankings que dan razón de eso, me gusta destacar mucho el de Green Metrics, que es el de los campus verdes, es otro de los rankings que hoy se hace en Latinoamérica, estamos en la posición tres, en Colombia es considerada la universidad número uno en temas de sostenibilidad de campus universitarios, sostenibilidad ambiental, y a nivel mundial debemos estar en una posición, que no sé exactamente en estos momentos, pero que está entre la posición 50 y 60 en el mundo. Entonces, esto es un contexto general de donde nos desprendemos, de ahí que nosotros hayamos adoptado en esta administración por asumir este eslogan, la sede de Medellín es una universidad con criterio nacional, porque pertenecemos a un sistema universitario nacional, y con presencia regional, porque es la tarea que hacemos de tener una universidad con presencia en Antioquia desde hace aproximadamente 80 años. En Medellín particularmente, como ya lo vieron en el video, en particularmente Medellín es una institución que tiene tres campus urbanos, el campus del volador donde nos encontramos, el campus de Robledo, donde opera fundamentalmente la Facultad de Minas, pero recuerde que allá a su vez hay varios subcampos, el M1, lo que hay entre el M2 y el M5, y lo que está al frente en Injo Minas. ¿Listo? Entonces es importante siempre contextualizarnos en dónde estamos. Y el campus del río que está al frente del campus del volador, donde opera fundamentalmente algunas actividades de orden administrativo de la sede, algunas organizaciones de carácter sindical o de pensionados, y donde operan algunas actividades académicas de la Facultad de Minas y de la Facultad de Ciencias Agrarias. Pero adicional a eso, contamos con unos campus por fuera del urbano, está el campus de la Estación Agraria Cotobé, en Santa Fe de Antioquia, la Estación Agraria Paisandú, que está en Santa Elena, la Estación Agraria San Pablo, que está en el municipio de Río Negro, detrás del aeropuerto de Río Negro, y en José María Córdoba, y la Estación Forestal Piedras Blancas, que también se encuentra en Santa Elena. O sea, es importante, insisto, y es una presentación muy construida a la medida de que podamos transmitirle, de manera más breve, más concreta, más concisa, pero de lo más claro posible, cómo va la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y ese es como el objetivo de esto. Esta es la línea de tiempo de esta sede, lo he insistido desde el primer minuto de la presentación, la sede de Medellín es una sede que realmente, cuando se trata de hablar de su historia, no nos podemos olvidar que su historia nace fundamentalmente en la Escuela Nacional de Minas, lo que es hoy la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, y ahí lo podemos destacar, la ley que le da creación a la Escuela de Minas, que aunque se crea la Ley 60 del 86, del 20 de noviembre de 1886, abre sus puertas el 11 de abril de 1887. Y así en la historia, pues tenemos también la creación de la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, que era una escuela del orden departamental, creada mediante ordenanza de la Asamblea Departamental de Antioquia, en esa época, y da razón de eso. Y así sucesivamente, en la línea de tiempo, pues hay que destacar que por allá en el gobierno de López Pumarejo, hacia diciembre de 1937, se da la incorporación de lo que era la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, lo que se llamaba en un momento el instituto, y posteriormente, en el 39, en el gobierno de Eduardo Santos, se crea o se incorpora la Escuela de Minas, para que de 1940 en adelante, esta sede ya tenga vida propia, incorporada, como la segunda sede en creación, después de la sede de Bogotá, a la Universidad Nacional de Colombia, y con ella toda la historia, que da razón entonces, de la Facultad de Arquitectura, y de la Facultad de Ciencias, y Ciencias Humanas, en la historia posterior. Y para destacar en esa línea de tiempo, que es lo que busca este esquema, esta fue la primera universidad acreditada a nivel institucional en todo el país, de las 32 universidades públicas, y de las más de 50 universidades privadas de este país, es la primera universidad acreditada institucionalmente, con base en todos los parámetros del Ministerio de Educación Nacional. Y de lo que ha sucedido en el 2010 a la fecha, es que se han venido dando procesos de acreditación de programas curriculares, acreditación en diferentes, ante diferentes instancias, pues sí hemos recibido menciones y premios por el tema de la calidad académica de los programas curriculares, de pregrado y posgrado con que cuenta esta sede. ¿A qué le apuntamos en esta administración? Le apuntamos a esto. Le apuntamos a recibir una sede donde efectivamente se cuenta con una institución, entendido esto como una empresa, la universidad es una empresa generadora de conocimiento, una empresa de conocimiento, donde hay apropiación, transferencia y generación del mismo. Y lo que queremos hacer con el conocimiento que hay en el interior es lograr a través de tres ejes fundamentales que fueron o vienen siendo los ejes de soporte a nuestro plan de acción, pues tener presencia institucional. Es una universidad, una institución que históricamente ha tenido un papel protagónico en la transformación social, económica, cultural, etcétera, de esta región, de Antioquia y de muchas regiones cercanas y del país en general. Pero esa presencia institucional se ha venido desvaneciendo o se había venido desvaneciendo en las últimas décadas, en los años 70, 80 y 90, y una tarea que hemos emprendido no sólo desde la administración que hoy presido como vicerector de esta sede, sino en la tarea que vine haciendo como decano de la Facultad de Minas entre el 2010 y el 2015, pero no sólo, sino con un equipo, un equipo directivo, un equipo de amigos, aliados, que también estaban ahí permanentemente en los proyectos que decidimos emprender, con un grupo de miembros de la comunidad universitaria que han sido receptivos y que han hecho en muchos momentos observaciones y críticas constructivas a la tarea que hacemos. Así entonces que con eso la presencia institucional se convirtió en un elemento importante, no solamente era tener asiento en muchas organizaciones del medio y asistir a reuniones, sino que efectivamente se le diera visibilidad a lo que estaba haciendo la sede de Medellín. El plan maestro de infraestructura física y tecnológica, lo vamos a ver, va a ver más adelante, es uno de los focos fundamentales y de lo que resaltaremos en adelante como los logros dentro de la administración que venimos realizando. Desde ya les adelanto, tendremos a partir de mañana el inicio de la construcción de la nueva portería sobre la carrera 65 del campus El Volador. Ya mañana empiezan lo que son los, llamarían en ingeniería civil los primeros apiques, ya han visto que está toda la lona verde alrededor de la malla y habrá una transformación clara de este campus en el acceso. Ya el acceso no será sobre como lo quieran llamar, sobre la Iguana o sobre Iguanamolo, sobre cualquiera de los adjetivos y calificativos que tengan allí, ya no tendremos ese acceso en breve a la vuelta de unos tres o cuatro meses. Habrá un día en que lo ven y al día siguiente van a llegar aquí y no lo vamos a encontrar. Tendremos sobre la carrera 65 el acceso a este campus absolutamente con un desarrollo tecnológico de última generación. O sea, tendrá las cámaras de vigilancia, las cámaras de seguimiento al acceso, tendrá los torniquetes, tendrá un control de acceso para los vehículos automatizado completamente. Así que, contaremos con una portería que debe dar confort al estar aquí todos los días. Y finalmente, la inteligencia institucional es una apuesta por hacer, por sembrar lo que viene siendo el cambio en la cultura organizacional producto de todas estas transformaciones. El producto de todas estas transformaciones significa un cambio en la cultura organizacional que es importante para la comunidad que habitamos el día a día de nuestro campo. no solamente en el campus El Volador, sino en el campus de Robledo, en el campus del Río y donde tenga presencia la Universidad Nacional de Colombia físicamente. Además de eso, la apuesta entonces a 2018 es entregar una sede con visibilidad, con sostenibilidad en la calidad misional y con posicionamiento frente al medio. Y ya mostraremos unos números más adelante que van a dar razón de eso. en lo que tiene que ver con los ejes misionales, estas son las cifras, pasaré algunas diapositivas muy rápidamente de las que van a encontrar a continuación algunas cifras de lo que son hoy la sede de Medellín con corte a agosto del 2017, o sea, una vez se hace la matrícula, pasan dos semanas de ajustes y cancelaciones toda esta actividad hacia finales del mes de agosto se hace una consolidación del proceso de matrícula dando como resultado que en el actual semestre se han registrado en pregrado 10.505 estudiantes en el pregrado en los diferentes programas. Pero esta diapositiva da razón de que no somos una universidad solamente de Medellín ni solamente del área metropolitana ni solamente de Antioquia ni mucho menos solamente del resto de departamentos del país ni tampoco de aquellos que ya provienen de otras latitudes y que vienen a desarrollar programas completos de pregrado. No, somos la Universidad Nacional de Colombia con proyección internacional una universidad que responde a las necesidades de todo el territorio nacional que queremos crecer en algunas de esas cifras en Antioquia por ejemplo que quisiéramos tener un mayor número de estudiantes extranjeros en esa tarea estamos pero que efectivamente rompemos con eso el mito aquel de que cuando estamos en algunas partes del país sobre todo en Bogotá nos dicen ustedes son de Medellín ustedes son paisas y cuando estamos en Medellín nos dicen ustedes son de Bogotá entonces estamos en esa dicotomía permanente en la discusión en muchas reuniones de diferentes niveles decisorios donde el papel nuestro en la región muchas veces se desconoce y lo que hemos buscado es hacer una tarea permanente de gestión que proyecte y visibilice que posicione esas capacidades con que hoy contamos pero lo mismo sucede en posgrado en posgrado una vez se cierra el registro de la matrícula completamente contamos hoy con 1926 estudiantes de posgrado activos este semestre estamos hablando de un crecimiento en los últimos 10 años de 4 veces en la población de estudiantes de posgrado 10 años atrás aproximadamente en el 2005 2006 2007 los estudiantes de posgrado para esa época yo era estudiante de posgrado de esta sede en el doctorado en sistemas informática pues no éramos más allá de en total junto con las especializaciones las maestrías etcétera unos 500 estudiantes en toda la sede hoy esto se ha multiplicado y eso tiene una respuesta fundamentalmente soportada en lo que ha venido siendo la renovación generacional en el cuerpo docente su cualificación docente y las relaciones que se han a través de eso establecido con el entorno y la demanda pues de temas que han ido respondiendo a las necesidades del medio y ahí comenzamos a adentrarnos de nuevo en las cifras un tema que para ustedes suponemos y creemos que es de su interés pues es comenzar a mirar como la Universidad Nacional de Colombia no solamente a través de su programa de admisión especial programa especial de admisión y movilidad académica PEAMA sino a través de los diferentes programas de inclusión es la número uno en este país en programas de inclusión los programas de inclusión a través de los cuales se puede acceder a ser admitido a la Universidad Nacional de Colombia uno puede entrar a la Universidad Nacional de Colombia a través de dos caminos la admisión regular que los últimos datos de la admisión regular en toda la Universidad Nacional hablan de unos 120 mil aspirantes por año en 2016 2015 2014 2013 etcétera para solamente poder admitir alrededor de unos 11 mil en esta sede estamos hablando de que de esos 120 mil cerca de 18 o 20 mil personas se presentan por año aspirando alrededor por año de unos 3 mil cupos que son los que se pueden otorgar a través del proceso de admisión regular sumando cada uno de los cupos que cada carrera puede dar como es ese sistema entonces ingeniería civil da 80 cupos forestal da 60 cupos y así sucesivamente dependiendo de un estudio que existe histórico para eso la manera de crecer en esos cupos es a través de los procesos de admisión especial o de inclusión con que cuenta la Universidad Nacional de Colombia PEAMA es uno de ellos el otro es los programas que tienen que ver con comunidades indígenas población afrocolombiana mejores bachilleres víctimas del conflicto que es lo más reciente etcétera y esos programas nos están llevando a que hoy en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín ya vamos a tener un primer programa de admisión especial propio de esta sede y se va a llamar el programa Sinifaná en la Cuenca Sinifaná que son los cinco municipios del norte del suroeste antioqueño Amagá Titiribí Angelópolis Venecia y Fredonia esos cinco municipios van a poder acceder realmente de ellos solamente por ahora dos Titiribí Angelópolis que fueron los que decidieron apostarle a tener un convenio con la Universidad Nacional de Colombia para entregarles una oferta a la población de estudiantes que recién egresan o los que han venido egresando en los últimos años a unos cupos van a ser 50 cupos para esa región en los diferentes programas que ofrece la sede Medellín eso podrá ir creciendo en la medida en que con los aliados en este caso los municipios las gobernaciones las agremiaciones etcétera decidan también invertir con recursos que permitan soportar los gastos que demanda el crecer en cobertura a nivel a nivel institucional y bueno hay una serie de elementos que están allí que son importantes en esas cifras en lo que tiene que ver con la movilidad esta es una sede que comienza a tener un papel importante en las cifras que le suman al indicador nacional en movilidad la movilidad pues por supuesto en una sede como Bogotá que en números es dos un poco más de dos veces la sede Medellín pues si aquí somos 11 mil en pregrado allá son del orden de 25 mil en pregrado si aquí son 2 mil en posgrado allá son del orden de 5 mil o 6 mil en el posgrado pues por supuesto hay al crecer ese número hay una mayor demanda en torno a cada una de las acciones que se pueden tener pero importante mostrar que en la movilidad en estudiantes nacionales de los que hace movilidad con nosotros en 2016 fueron 70 estudiantes nacionales en el segundo semestre del 2017 fueron 38 o sea si mantenemos eso en forma lineal son si en todo el 2016 fueron 70 pues en el 2000 en el 2017 van a ser el doble en los mismos 70 pero no solamente en un año sino que en un semestre tenemos ya la mitad habría que mirar cuál es la cifra anterior pero por ejemplo el total de estudiantes extranjeros tuvimos en el 2016 80 y para el segundo semestre del 2017 solamente tenemos 80 estudiantes extranjeros o sea el mismo número que tuvimos en todo el 2016 y seguramente ustedes también lo perciben no sé si aquí haya alguien extranjero que esté tomando esta cátedra pero pero en general se percibe en el campus en el día a día tanto en este como en el de Robledo pues la presencia ya de estudiantes extranjeros en nuestra institución y eso gracias a que ha crecido pues ese relacionamiento con instituciones también que han entendido que cuando se habla de movilidad no solamente es en una dirección o sea no solamente nuestros estudiantes van a sus instituciones sino que también hay reciprocidad con estudiantes que vienen de otras instituciones a nuestra a nuestro campo a nuestra institución el ejemplo más destacable es con la Universidad de Purdue el año el semestre anterior tuvimos dentro de los cursos de mitad de año los cursos que se hacían hacia el final del semestre mitad del año pues tuvimos un curso compartido en el que parte se hacía en la Universidad de Purdue y parte se desarrollaba en nuestro campus y era un curso que tenía como objetivo al final construir una guitarra era un tema de temas de ingeniería inversa y con eso tuvimos aquí la presencia de unos 15 estudiantes de la Universidad de Purdue durante unas tres semanas bueno en internacionalización lo que hemos venido haciendo es destacar de manera importante que le hemos apostado desde hace un poco más de dos años a tener no una oficina porque no tenemos la posibilidad de crecer en personal en planta de personal pero si podemos hacerlo como un programa estratégico lo que en otras latitudes se conoce como el Welcome Center es muy típico que en las universidades como en Estados Unidos en Canadá o algunos países de Europa se cuenten con un Welcome Center que acompaña y le da la bienvenida al estudiante al profesor al investigador etcétera que llega a nuestra institución buscando darle un acompañamiento en muchos de los temas que puede requerir en un momento dado desde el tema de la vivienda desde el tema de la movilidad en la ciudad desde el tema del campus etcétera entonces es un programa que lo tiene la Ori y que ha sido efectivo para muchas de las tareas ya hoy tenemos convenios con empresas como el Turibus tenemos también acreditados algunas empresas personas o empresas de arrendamiento para dar garantía de la seguridad de quienes nos visitan o quienes están con otros por unas temporadas está el programa de anfitriones que es el primer programa de voluntariado de estudiantes que tienen la Universidad Nacional de Colombia y es un programa que tiene como fin pues hacer un acompañamiento en principio de los estudiantes extranjeros pero que se ha ido extendiendo para los estudiantes que vienen por movilidad nacional o estudiantes PEAMA en el primer semestre los anfitriones quienes entran a ese programa tienen como función como labor primordial pues acompañar a uno de ellos en su proceso de en el proceso de acostumbrarse de adaptarse a esta a la ciudad al campus y a toda la dinámica como tal han habido charlas y hemos tenido ya una serie de ferias que integran a esos estudiantes que vienen de otras universidades nacionales o universidades extranjeras ya en lo que tiene que ver con el bienestar para irlo focalizando y ya entrando en el cierre de la presentación pues este es el bienestar universitario de esta sede déjenme decirle también que así como cuando se habla de los programas especiales de admisión a la universidad y me gusta hablarlo en un tono más alto pero con el orgullo que eso significa poder tener programas que realmente respondan a la inclusión a la equidad y a y en general a cubrir poblaciones que en muchos momentos no tienen las oportunidades de acceder a la educación superior si no fuera por esos programas de la misma manera está el bienestar universitario el bienestar universitario de la sede que va más allá de toda la programación que ustedes y todos nosotros percibimos cuando estamos en el campus El Volador en el campus de Robledo cuando estamos en El Volador sobre todo los viernes en El Ágora vemos actividad tras actividad y nos preguntamos cada rato que hay hoy que está sucediendo yo mismo desconozco en general la programación permanente porque es bien amplia bien vasta la programación que tenemos en oferta por ejemplo cultural pero el bienestar universitario como tal tiene más allá que eso tiene varios programas tiene el programa de actividad física y deporte el programa de gestión y fomento socioeconómico el programa de cultura el programa de salud y el programa de acompañamiento integral ahí los tenemos en cifras unas cifras que dan razón de que realmente la inversión que hoy hacemos en bienestar universitario de nuestros recursos propios que son algo así como 5.500 millones de pesos por año no están en vano están ahí representados en una inversión que es importante y sustancial en esta sede para los gastos de funcionamiento pero también hemos hecho una tarea de gestión permanente para que este número de los 5.126 que en gestión y fomento socioeconómico sean beneficiados pues gracias al tema del fondo de EPM al tema de Sapiencia al tema de algunas organizaciones como las cooperativas entre otras nos han permitido crecer en ese número y vamos a verlo aquí esos 5.126 obedecen a qué a alianzas estratégicas que se han venido haciendo a gestión del alojamiento estudiantil que ha venido creciendo a temas de fomento al emprendimiento al tema de la gestión económica que como lo pueden ver pues se incrementó en un 16% hoy tenemos 329 beneficiarios del tema de la gestión económica y es gracias a esa relación que tenemos fundamentalmente con las cooperativas en Antioquia que han aportado unos recursos y con algunas fundaciones como la Fundación Banco de Bogotá la Fundación Argos y la Fundación Banco de Colombia gracias a ellos hay beneficiarios dentro de la población hoy de estudiantes o sea los 10.505 estudiantes de los que hablaba ahora hay en pregrado matriculados este semestre pues hay 329 que tienen un beneficio económico directo y respecto a lo que habíamos recibido dos años atrás hemos crecido un 16% pero llama mucho la atención este número pero real la gestión alimentaria cuando la recibimos estaba alrededor de unos 150 bonos alimentarios en el año 2015 hacia mediados del 2015 y hoy contamos con unos 688 bonos alimentarios que debo decir además y destacar en este auditorio que son muchos los bonos para el gusto nuestro que o para el disgusto nuestro más bien no es para el gusto nuestro de que no se vienen usando realmente si sacamos 688 y hemos hecho el esfuerzo con recursos propios con las alianzas estratégicas etcétera es para que se usen pero lo que nos encontramos es que muchos de esos bonos se van quedando en el día a día y no hay un uso como tal buscamos tratar de satisfacer al máximo en lo que la llaman la minuta alimentaria para que efectivamente el estudiante pueda contar con el balance nutritivo correspondiente y así puede responder a todo su compromiso académico que es para lo cual está aquí ahí destacamos algunos de nuestros aliados aquí al lado faltarían algunos estamos en esa tarea y esperamos dejar muy consolidado hacia el próximo año que es el final de nuestra administración en la vicerrectoría pues poderlo dejar consolidado allí muy rápidamente en temas de investigación extensión a los cuales ustedes también se pueden integrar seguramente algunos de ustedes puedan ser hoy auxiliares de investigación auxiliares administrativos en proyectos en grupos de investigación en laboratorios pues es porque hay una dinámica como lo decía ahora esta es una una empresa de gestión del conocimiento y en esa empresa de gestión del conocimiento donde hay apropiación transferencia y generación de conocimiento pues tenemos que eso se da gracias a los laboratorios aunque contamos acreditados con inversiones importantes en temas de infraestructura para los laboratorios grupos de investigación muy bien posicionados según el referente el esquema y la plataforma que tiene Colombia que es la de conciencias para clasificar los grupos contamos con patentes concedidas internacionalmente patentes ya concedidas en Colombia y con otro tipo de productos que son resultado de la gestión del conocimiento en esta sede y eso lo hemos hecho gracias a que le apostamos desde que estuvimos en nuestro paso por la decanatura de la facultad de minas y trasladamos un poco eso a la sede para armonizarlo con lo que se hace entre no solamente la facultad de minas sino el resto de facultades de esta sede o sea las cinco facultades la facultad de arquitectura la facultad de ciencias la facultad de ciencias humanas y económicas la facultad de ciencias agraria y la facultad de minas pues cuando nos preguntan o me preguntan a mí como vicerrector ¿qué sabe hacer la sede de Medellín? un poco la respuesta a esa pregunta que no la han hecho muchas veces ¿qué saben hacer? o ustedes hacen esto entonces para evitar la pregunta si ustedes hacen esto o aquello les decimos esto es lo que hoy sabemos hacer con seguridad al hacer este ejercicio estamos dejando de visibilizar de manera explícita algunos grupos algunas áreas del conocimiento que quisieran estar explícitas pero esta fue la manera como en algún momento tuvimos que decidir agrupar las capacidades de conocimiento con que se cuenta en la sede destacando que efectivamente hay un tema importante al cual nosotros varios de los que estamos en administración y otros colegas entre ellos el profesor Antonio Romero estamos de acuerdo que hay un tema importante grueso que nos reúne a todos que es el territorio o sea el territorio como un tema transversal a las diferentes áreas del conocimiento el territorio visto desde un enfoque no solamente ambiental sino también cultural económico bueno hay tantas formas de verlo donde podemos tener un papel importante eso es lo que hemos llamado las marcas de conocimiento las áreas de conocimiento con que cuenta esta sede y eso lo hemos usado para poder tener una interacción con el medio un relacionamiento con el medio si ustedes ven pues aquí esto es lo que nos permite tener un léxico ok esta es nuestra enciclopedia para dialogar con todos estos actores más los que faltan por estar ahí representados y la manera de comenzar a interactuar con estos actores pues ha habido muchas formas a nivel histórico de esta sede en las diferentes facultades han tenido estilos y momentos diferentes pero tratamos también de reunir en un solo estilo y forma de la sede sin ser el único pero a uno que nos ha venido dando un resultado importante y es apostarle a una estrategia que la hemos llamado Nobus Colombia Nobus Colombia es una estrategia de innovación abierta a la que esta sede le ha apostado es una tendencia en los temas de innovación a nivel mundial que busca entonces enfrentar la solución a retos y desafíos que nos impone la sociedad buscar resolverlos mediante la integración de estudiantes de pre y post de egresados de profesores de grupos de investigación y por supuesto de personas que vienen de los actores externos que nos proponen los retos y desafíos lo más reciente ya con un resultado concreto fue con el grupo ISA la empresa ISA y algunas de sus filiales nos propusieron cuatro retos en cuatro temas diferentes se conformaron unos grupos con esa combinación que acabo de mencionar y de ahí al final durante unos seis meses pues se tiene un resultado siguiendo el modelo estándar de la innovación pues uno puede ir de cero a diez partimos de cero y en esta primera etapa lo que se puede llegar es hasta un nivel de innovación tres gracias pues a ese ejercicio de enfrentar los retos y desafíos y como esas ideas nos las imaginamos el grupo y el proyecto que ganó la con ISA los retos y desafíos que nos propusieron que fue en el tema uno de ellos fue en el tema materiales pues ese grupo se hace acreedor a un premio un premio que le va a servir para continuar desarrollando la idea y buscar llevarla ya de nivel tres de innovación a nivel cinco y así poder entonces ir creciendo en esa estrategia ya en lo que tiene que ver con los temas de inteligencia institucional como otra de las apuestas de esta sede pues entonces están estas tareas que hemos hecho aquí quiero destacar fundamentalmente una o dos una es la cultura del dato y el servicio nos propusimos también que cada vez que habláramos y que mostráramos estuviese soportado en datos reales de buena calidad que permitieran servir de soporte a la toma de decisiones que se iba a dar una cultura del servicio que se ve que buscamos se refleje en todas las instancias de la universidad desde cuando ingresan por cualquiera de las porterías hasta cuando son atendidos en las diferentes oficinas pero hay una a la que queremos seguir haciéndole énfasis que es la de la campaña del cero papel esperamos que entre muchas de las normativas que nos superan para poder garantizar esta tarea y pero también sobre todo la actitud nuestra por hacer un ahorro en el consumo de papel y con eso tener los impactos correspondientes poder mantener esto como un sello y una impronta de esta sede no ahora sino que se mantenga en el futuro en la presencia institucional pues ya hemos hecho en ese eje una serie de actividades muchísimas fuimos la primera universidad de la región la segunda del país en apostarle al tema de biblioteca 24 horas que esperamos haya sido sea y siga siendo de utilidad para todos ustedes en aquellos periodos donde tenemos identificado se concentra el porcentaje más alto de evaluaciones parciales y finales durante el semestre académico y con ello las facilidades que hemos buscado entregar para que allí en un espacio tan solemne como la biblioteca en un punto de encuentro tan estratégico como la biblioteca pues puedan ustedes de manera individual o colectiva pues desarrollar las actividades que los conduzcan a poder cumplir con cada una de las actividades que tienen en ese periodo de evaluación que hay muy concentrado en algunas semanas del semestre tenemos el tema de la tienda universitaria como una estrategia también que nos conecta hoy la emisora de radio tanto aquí como en Bogotá pero con iniciativas desde Medellín tiene una aplicación móvil tenemos el pago de UN virtual también en UN el pago virtual es un tema que viene dándonos presencia institucional y hay un tema con el que termino esta parte y es el de la presencia en las subregiones hemos hecho una apuesta por ir a las subregiones de Antioquia finalmente vamos a dejar de estar en dos o tres sitios de Antioquia mostrando lo que es hoy la Universidad Nacional de Colombia pero con un fin fundamental en las subregiones vamos a encontrar personas o miembros de esas regiones que nos van a reconocer como esa institución que ha estado por décadas sirviendo a la región pero también hay unas nuevas generaciones como ustedes que no nos conocen y queremos decirles en Antioquia también está otra institución de educación superior de calidad como es la Universidad Nacional de Colombia la mejor universidad de este país la universidad que ha estado por más de 150 años buscando transformar vidas transformando como tal el desarrollo social económico y cultural de las comunidades entonces hemos estado en el nordeste antioqueño hemos estado en el norte del Valle de Borrá hemos estado en Urabá hemos estado en el suroeste recientemente estuvimos en el oriente cercano y bueno esperamos poder cerrar estando en el occidente de Antioquia y en la infraestructura la infraestructura como el tercer eje misional y el último de esta presentación pues les queremos compartir como la infraestructura se ha convertido en ese en el mediador pedagógico o en una infraestructura del servicio de lo misional y lo llamamos como el mediador pedagógico porque la tarea misional que hacemos que es lo misional en la universidad la docencia la investigación y la extensión el resto de cosas son temas que sirven de apoyo a el desarrollo de esa calidad misional de que podamos tener un buen servicio un servicio de calidad en temas de de investigación de docencia de extensión de bienestar universitario pero para eso entre otras cosas necesitamos la infraestructura una infraestructura que se ha venido transformando que la pueden ver ahí ustedes han identificado ya la casa del egresado al lado de la oficina de Bancolombia la tienda universitaria recientemente el parqueadero de motos que apunta a tener como lo vemos teniendo hoy un campus libre de movilidad de motos al interior pero que además responde a un tema de movilidad sostenible porque esto es esto fue un un desarrollo que cumple todos los alineamientos contrario a lo que se pensaba en no talamón de un árbol y lo que hicimos fue sembrar más de 200 especies la energía que hay aquí es luz o energía LED que consume el equivalente a tres peces no de última generación o sea esos peces que tienen un consumo alto tiene un concreto permeable que cuando llueve como en estas épocas esa agua se recoge en un tanque que está en toda la esquina junto a la glorieta de 40 metros cúbicos y que servirá para regar en el campus las diferentes zonas bueno entre otras cosas y esto va a estar esto se va a convertir en el urbanismo que complementa la portería nueva ahí al lado sobre la carrera 65 las canchas de fútbol y vole y playa los gimnasios que no los usamos desafortunadamente hay que usarlos todos incluido el vicerrector hay que buscar utilizarlos sobre todo el que está aquí junto al parqueadero de motos eso va a pasar a la historia por un uso mensual que parece de fantasmas porque no no hay una utilización y vamos a buscar promover eso bueno se hizo una inversión en el museo de geosciencias en la facultad de minas en el bloque del río bueno hay varias cosas allí ahí pueden ver hacia donde vamos y hacia donde vamos esta será la nueva portería en tres o cuatro meses esta será la nueva portería una portería que además tendrá el tema de encicla al ingreso en forma automática para los habitantes de la zona pero mantendremos nuestro servicio de encicla al interior del campus ok al interior del campus por eso para quienes son usuarios de las bicicletas los vamos a invitar a que se acojan a la campaña que estamos haciendo de manera permanente para que efectivamente si hemos ya dado un paso con el tema de las motos pues que las bicicletas ahora no sean el problema al interior del campus y que tengamos un uso respetuoso adecuado de de las ciclorrutas al interior del campus que se seguirán desarrollando y que las bicicletas estén en el lugar donde deben estar trataremos de apuntarle pues a a darle mayor confort algunos dicen es que las bicicletas si no las ponemos en un sitio y nos van a oxidar pues lo mismo dirían los de las motos pues hay que pensar que eso está diseñado para aguantar el tema de la interperie para quienes visitan la facultad de minas esta es la nueva cafetería de la facultad de minas que debe estar al inicio del próximo semestre y que ya en dos o tres semanas comenzarán a ver la transformación de las obras que ya comienzan a mostrar el desarrollo como tal en el bloque 12 esto es ninguna plaza de toro ni nada de eso esto es esto es el auditorio el nuevo auditorio que tendrá la sede de Medellín contando ya con la licencia de construcción esperamos este próximo viernes por la curaduría primera de Medellín que es quien la tiene el auditorio que tendrá una capacidad para 800 personas desafortunadamente no pusieron una imagen un render del interior del auditorio donde se ve ya como tal todo el desarrollo será un auditorio que se podrá convertir en cuatro auditorios de 200 personas pero que cuando se requiera completo será de 800 personas o sea que muchas caras de las que veo aquí seguramente se graduarán en ese auditorio próximamente y dejarán de graduarse en este auditorio que es el que hasta ahora se utiliza en muchas ocasiones y así tenemos tenemos una serie de desarrollos al interior y digamos que otro de los que tendremos será este se está diseñando el edificio ¿es este? no, este es el edificio administrativo ¿es cuál es? ¿el de arriba? ¿este? ¿es este o este? ¿este del FALLAB? ¿no hay del administrativo todavía? ah bueno el FALLAB es un edificio que está al lado del bloque 25 por la entrada de Coca-Cola del cual ya tenemos permiso del Ministerio de Cultura porque este campus todo está afectado por el bloque 41 más pues el bloque patrimonial que está al lado de la biblioteca y por alguna razón del pasado este campus fue decretado completamente con afectación patrimonial entonces cada vez que usted va a cambiar una ducha tiene que pedirle permiso al Ministerio de Cultura una cosa absurda pero así sucede estamos en la tarea de gestionar que solamente sea alrededor de la zona de influencia del bloque patrimonial y no en los extremos del campus este que es el FALLAB el FALLAB traduciría como la la fábrica o laboratorio pues de de piezas allí en el en el campus integrará las cinco facultades y estará será el primer edificio de esta sede que funcionará 24 horas que tiene como proyecto funcionar 24 horas porque es donde es el edificio para la creatividad para que se haga el desarrollo creativo quienes han visitado el la biblioteca la biblioteca de nuestra sede la F Gómez que además cumple 20 años de de creación en el próximo 24 de de noviembre o sea el viernes próximo en la biblioteca tenemos un espacio para la creatividad que se llama el makerspace donde tenemos una máquina de prototipado rápido y tenemos una impresora 3D para hacer todos estos desarrollos entonces como se dan cuenta son temas de servicio a la al proceso misional finalmente y sin ningún sonido no se vayan a dormir más de lo que están algunos pónganle atención por favor a esto el tema del video y despierten los que están un poco idos por allá el video que hay a continuación les va a mostrar un poco espera Aleja por les va a mostrar un poco la transformación del antes y del después de muchas de las áreas un poco la apuesta es a que identifiquen algunas de esas imágenes o planos que hay allí en el en el video que muestran el antes y el después y con eso cerramos esta charla del día de hoy de cómo va la UNC de Medellín y hacia dónde vamos en la UNC de Medellín Aleja la UNC de Medellín 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 Gracias. 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 Entonces, en este video, pues pueden ver cómo ha sido el antes y el después en ese ejercicio de transformación en uno de los ejes o pilares fundamentales del plan de acción de esta sede actualmente, que es el de la infraestructura física. Gracias. Como lo he dicho a lo largo de la presentación, para nosotros la infraestructura es un mediador pedagógico del desarrollo de la actividad misional con que contamos en la sede. Y de ahí que cada uno de nosotros nos podamos ver beneficiados del ejercicio que hacemos permanentemente en el uso de esta infraestructura. Gracias. Esperamos, pues que en adelante siga habiendo un uso intensivo, como lo dije, de todos estos aspectos que lo que buscan es servirle al confort y a la calidad en el día a día de quienes hacemos uso del campus y quienes habitamos el campus, gran parte de nuestra vida diaria. Muchas gracias, profesor Antonio, muchas gracias a ustedes por escuchar esto. Bueno, agradecemos mucho al profesor John William por su exposición y les damos la palabra a ustedes para que formulen sus preguntas. Un segundito. Bueno, vamos a hacer un conversatorio de unos breves minutos y espero que ustedes participen también. Gracias, profesor. Bueno, profesor John William, aquí estuvimos este semestre con unos invitados muy especiales. Creo que las voces de los exrectores mostraron la calidad de personas que han estado al frente de esta institución. Sinceramente, a mí me sorprendieron bastante, además de su calidad humana, por su cultura general y su conocimiento. Y creo que nos mostraron la radiografía de la universidad, de los tiempos de crecimiento, construcción, de algunos tiempos tumultuosos en la década del 70 y en la década del 80 y algunas propuestas que han surgido y que se han quedado de pronto en el tintero. Yo quiero retomar dos cosas. Una, que con el profesor Páramo, el rector Páramo y tal vez con el doctor Darío Valencia, se hablaba de la proyección que ha tenido la universidad y la debía tener el profesor Páramo. Nos hablaba de unos corredores que él pensó en su momento cuando se propuso la creación de las sedes de frontera, o sea, hace más o menos 25 años. En la perspectiva, yo diría, de una voz muy adelante de su época, como era la de conectarse con el mundo. Yo hablaba de la sede de Leticia con la conexión Amazonas-Atlántico, era una salida al mundo. Hablaba de la sede de Abrauca con una conexión orinoco al mundo también. Y algo que él no pudo hacer, que después se hizo, que la sede de la Universidad de La Guajira fuera una sede de la universidad y nos dijo que tal vez hubiera pasado eso. No se habían muerto tantos niños en La Guajira porque la universidad habría sido un vehículo para articular políticas nacionales y se nos quedaba el Pacífico. Yo tengo una inquietud, o sea, para mí, hay veces me da el sinsabor de que somos muy Antioquia y creo que nosotros debíamos de ser más país y obviamente que tenemos que preocuparnos con el pueblo regional, pero me preocupa que de pronto no tengamos la claridad del Pacífico, que nuestro campo aquí, con un departamento como el Chocó, con unas dificultades grandes, lo mismo, pues no digo que le hagamos competencia a Tumaco, creo que ellos tendrán sus resultados y por Palmira se saldrá buena aventura, pero esta sede debía tener en la mira el Asia y el fortalecimiento de la infraestructura, de las características del desarrollo del Pacífico. Y otra inquietud que me parece que debemos de tener es Urabá. O sea, Urabá nos permite llegar a Centroamérica y el Caribe en general, otra salida, y que de pronto no veo que la Universidad Nacional esté en eso y que hoy sea alguna oportunidad. Yo a usted le he escuchado varias oportunidades, lo del Caribe y lo de Sudamérica, y creo que es un momento también para mirar que esta proyección, sobre todo para estos muchachos que tienen que encontrar otras actividades que hacer y desarrollarse en el futuro, ¿cuál es la visión vía Urabá y vía Pacífico que podríamos agregarle a su propuesta de hoy? Gracias, profesor Romero. O sea, para usted y para todos es importante resaltar que en la presentación que hicimos hoy, no obstante que puede tener ese sabor, ese color, esa mirada que es muy Antioquia, pues tiene un fin. El fin es que hoy estamos celebrando los 80 años de presencia institucional de la Universidad Nacional de Colombia en Antioquia y por ende lo que ha significado eso como resultado. Pero no nos hemos olvidado de que efectivamente nuestra apuesta de presencia en las subregiones, que ha sido un programa bandera dentro del plan de acción actual y que lo que ha tenido como objetivo fundamental es romper ese mito de que la nacional es solamente de Bogotá y de que en Antioquia la única que tiene presencia es la Universidad de Antioquia, o el Politécnico o el Tecnológico de Antioquia, sino que también hay una institución más como la Universidad Nacional que en alianza con ellas y con otros actores podemos llegar a las subregiones. Así que en ese orden de ideas está en la agenda nuestra dejar establecido fundamentalmente el tema de Urabá. La presencia nuestra en Urabá iniciará el próximo 1 de diciembre, tendremos allí ya operando el Centro de Idiomas de la sede de Medellín, atendiendo una solicitud expresa de la región y de la población en general a través de los alcaldes, los concejales, los empresarios, la comunidad en general, porque el desarrollo de los tres puertos en Urabá va a demandar un recurso humano, un capital humano cualificado y con competencias, en este caso en una segunda lengua como el inglés fundamentalmente, pero con habilidades en otros idiomas que permitan efectivamente insertarse en esa nueva economía que va a tener la región. O sea, que Urabá en el recorrido que hemos tenido por las subregiones nos ha puesto unos retos importantes. De todas maneras establecerse en cada subregión no es un tema simple, no es fácil, cada región tiene sus singularidades en términos del regionalismo mismo y de cómo llegar allí, de que no nos vean como una competencia sino como un aliado y hemos estado fundamentalmente por ahora tratando de romper esos mitos. O sea, que Urabá estará ahí a través de eso y vendrán con ese tema otras agendas como el de llevar oferta de programas de posgrado. Y el segundo destino, pues Alejandra, que es la asistente de la vicerrectoría, tiene esa tarea a cargo, lo sabe muy bien, el segundo destino con el programa PEAMA será Urabá. Bueno, ustedes tienen la oportunidad entonces de intervenir, les vamos a llevar el micrófono, por favor. Queremos recoger algunas preguntas al vicerrector o alguna intervención. Otro de los auxiliares por aquí, por favor. Muy buenas tardes, estabas hablando de la infraestructura como un eje que ayuda al resto de las misiones de la universidad, pero también me gustaría preguntar sobre las partes exteriores de la universidad, por ejemplo, la entrada por Coca-Cola, algo sobre el puente peatonal, qué se podría hacer para mejorar esa situación, o si la universidad puede hacer algo con ese puente o si toca hablar con la alcaldía o con el municipio, no sé, cualquiera de ellos. Sí, en la apuesta que hemos tenido de la infraestructura como mediador pedagógico y como soporte al servicio misional, pues no nos hemos quedado solamente en la mirada interna. Hay un ejercicio en el que hemos ganado mucho y yo diría, como lo dije ahora un poco en voz alta, lo hemos ganado en estos dos años con todo este equipo que nos ha acompañado y los aliados que hemos tenido en la relación con la alcaldía y con la gobernación. Estábamos muy lejos de muchas de las actividades que se requerían de la gestión, podríamos decir de ese lobby, pero no de ese lobby clientelista y politiquero, sino realmente de un lobby reclamándole a las autoridades locales y regionales de que la Universidad Nacional viene prestando un servicio para la ciudad y para la región y por lo tanto debíamos tener un retorno en torno a eso. Particularmente hay dos cosas que quiero mencionar. Una tiene que ver con el tema del puente sobre la autopista norte. Ese es un puente que tiene esa parte a la que está emplazado el puente del lado nuestro, del lado del ingreso a la portería, por la portería Coca-Cola, eso está en comodato con la alcaldía. Ellos están en mora o de legalizar con nosotros ya ese comodato en estos momentos, están en el tema jurídico y de que hagan una intervención sobre ese puente, porque estaba establecido en el comodato que se hizo, fue tener unos 20 años, Antonio más o menos, unos 20 años atrás, que se hizo con la universidad, el que ese puente tendría que estar reparado y actualizado a las condiciones del momento y ya es, yo creo que ya cumplió su vida útil. Puentes de esa naturaleza en la ciudad hay varios y esperamos que eso se cumpla. Y hay otro para que de una vez nos adelantemos, si la pregunta existe en el público, en ustedes los asistentes, y es lo que aquí se conoce coloquialmente como la pañoleta, que son todos los talleres que están aquí sobre la malla en el costado sur del campus. Eso, el mito es que eso es de la universidad, eso no ha sido nunca la universidad, ese tema ha sido de otros dueños en la historia, eso tiene ahí locales de esos que tienen hasta cuatro y cinco herederos, todos con problemas, o sea, ni siquiera aspirar a comprar eso. La única esperanza que tiene la universidad en el desarrollo de ciudad es que efectivamente se haga la línea F que se va a hacer, pero se va a hacer a la vuelta de tres, cuatro o cinco años, la línea F que va sobre todo el recorrido del riel que tenía el tren antiguo, ahí habrá una estación al frente de la salida de la autopista, habrá una estación o diagonales ya habrá una estación del metro que servirá a la universidad nacional y con ello entonces va a implicar tener todo ese desarrollo que tienen las estaciones del metro al lado y lado del río, al lado del río hacia la minorista o el Sena y hacia este lado, hacia la universidad nacional, eso implica intervenir esa parte. Pero además ahí va a confluir todo el tema que viene del túnel de Occidente, todo ese desarrollo vial que hay ahí confluye ahí. Entonces comienzan a aparecer como dos o tres puntos que son más del mediano plazo, irán sucediendo, porque también el parque del río afecta esta parte, entonces comienza a tener una influencia allí. Eso es lo que conocemos de los planes que tiene la ciudad y el área metropolitana en ese tema, por lo tanto esperamos que eso logre traducirse en unas mejores condiciones en todo sentido, en confort y en seguridad para la comunidad universitaria. Allí. Hola, pues yo quería preguntar un poquito, ya que están hablando un poco por fuera de la universidad, el tema de las basuras en lo que es la iguana. Pues digamos, yo vi que primero como que la gente dejaba la basura en lo que era en la esquina de la 65 con la iguana, ¿cierto? Y después como que pusieron plantas, como que para que no la tiraran ahí, pero pues siguió el problema. Pues la verdad, pues yo que paso ahí como todos los días, me disgusta mucho eso, y pues yo entiendo que no es como un problema en la universidad, pero yo creo que eso nos afecta a todos, no sé. Y yo creo que eso es más como de la gente que vive ahí, ¿no? Pero pues quería como preguntar qué hay acerca de ese tema, por ejemplo. Hay otra pregunta, otra intervención sobre el mismo tema, ¿para qué? Pues eso, cuando ese tema realmente se ha incrementado en los últimos dos años, coincide mucho con el periodo en el que hemos estado en la vicerrectoría, y de inmediato con el alcalde anterior, con Aníbal Gaviria, y a la entrada de Federico, de hecho en el debate que hubo de los candidatos a la alcaldía en este auditorio a finales del año 2015, eso fue un tema que siempre estuvo allí, solo en la mesa, ¿qué iban a hacer? Y lo que hemos visto realmente desde la administración, claramente es que la respuesta eficaz de empresas varias se redujo cuando dejó de ser empresas varias, solita, y pasó a ser una empresa más de empresas públicas de Medellín, cuando contrario, esperábamos que eso mejorara realmente. Hemos buscado estrategias diversas, como la que usted menciona, de plantar allí unos árboles, etcétera, alrededor de eso, y sin embargo, ahí seguían llegando cada uno de las basuras o los residuos sólidos que hay allí. Ahora estamos exactamente a la entrada y ya queremos pensar cuando la portería en tres meses se ponga a operar o en cuatro meses o en cinco, ¿qué va a suceder con las basuras ahí? ¿Por qué les digo eso? Porque la portería que hoy tenemos, recuerden también, en el imaginario de hoy, esa portería, ese pórtico no va a existir, eso un día se derrumba, como se derrumbó el muro de Berlín o cualquiera de ellos, listo, eso se va a derrumbar, pero además la malla se va a correr, además la malla se va a correr y eso va a ocurrir también en algún momento en los que nos acostamos a dormir y nos levantamos con la malla sobre el borde de la vía allí al frente de la Iguaná. Entonces yo no sé qué va a pasar con esa vía, porque esa vía finalmente va a quedar, no como una calle ciega, porque los que vengan de Oriente y quieran correr la carrera 65 ya la pueden tomar, pero está la incertidumbre de eso, de la cultura ciudadana, de los habitantes de la Iguaná frente a ese tema. Es clarísimo que eso llega por ellos. En algún momento con el personal nuestro de servicios generales hicimos un ejercicio de intervenir diariamente, pero no ha sido suficiente. Los invitamos a que ustedes desde el colectivo de estudiantes ojalá se manifestaran, pero no buscando entrar en conflicto con la comunidad, sino invitando a que efectivamente tenga un respeto por el tema de la puesta allí de la basura y los residuos sólidos que pueden estar allí dispuestos permanentemente. Ellos aducen, porque hemos hablado con la comunidad en algunos momentos, aducen que el carro de empresas varias no tiene la frecuencia suficiente, pero ellos quieren que pase todos los días, mañana, tarde y noche, y eso sí no va a suceder. Buenas tardes. Esto particularmente son dos preguntas. La primera es cómo está evaluando la Vicerrectoría y la Universidad Nacional de Medellín el problema de seguridad que se vive en los campos y cómo funcionaría el proceso de CINIFANA, del que estás mencionando ahora, que involucra a los municipios del suroeste. Sí, con respecto a la pregunta de seguridad, es un tema que ha estado siempre sobre la mesa, sobre el escritorio de la Vicerrectoría permanentemente, al punto que han habido varias mesas de seguridad de la zona de nuestra oficina, buscando atender la problemática que hay allí, que es en general externa a la universidad. Es la problemática de la comunidad de la Iguaná y de la zona alrededor, porque nosotros somos en la práctica, dicho coloquialmente, este campus, la glorieta más grande que tiene Medellín. Si ustedes se dan cuenta, no hay bahías de acceso en ningún lugar y se nos vuelve un problema en general. Eso para efectos del tema de seguridad. No hay servicios de transporte que, excepto el circular Conatra o algunos de Occidente que pasan y nos dejan en Coca-Cola, no hay por la Carrera 65 muchas rutas, bueno, hay una cantidad de situaciones que suman a eso. Lo que hemos hecho es en un trabajo mancomunado con la Secretaría de Seguridad, nosotros pertenecemos a un comité de trabajo por el tema de seguridad de las instituciones de educación superior que hay en este circuito del occidente de la ciudad, pero yo diría que las medidas son un paliativo, no son medidas contundentes, son medidas que superan nuestro deseo, las ganas de que efectivamente el tema, por ejemplo, de seguridad rural del campus y el tema de seguridad limpio del campus que está concentrado fundamentalmente en la zona de consumo de psicoactivos que hay detrás del bloque 11, no se nos vuelva un problema generalizado en la sede. Hay un tema de cultura ciudadana, un tema de cultura al interior del campus, de voluntad de muchos actores que desafortunadamente no están en las posibilidades ni de un vicerector, ni de un equipo ni en general de la comunidad. Hay unas voluntades políticas que pasarían, por ejemplo, porque tuviéramos un tema de vigilancia permanente de la policía alrededor del campus que por un momento lo han activado, pero lo activaron una semana, dos semanas y desaparecen. Ustedes se dan cuenta que tenemos la patrulla en las esquinas del sur y el norte del campus por fuera y no es suficiente, eso no es suficiente, no es en el perímetro como tal. Si hemos hecho mucha actividad, la tenemos registrada, la tenemos documentada para que en cualquier momento ese tema no se nos devuelva, pero definitivamente supera. El problema nuestro lo supera la problemática de la ciudad que es crítica en muchos otros puntos de la ciudad, es muy desafortunado eso. Esperamos que con el tema de la portería se alimente un poco, se mejore la seguridad toda vez que vamos a tener cámaras de vigilancia conectadas al sistema de vigilancia de la ciudad con que hoy no cuenta la carrera 65, por ejemplo, y que eso haga que conectado todo eso haya reacción del cuadrante que nos utilice, que es otro gran problema para que lo sepan. Nosotros estamos en medio de la nada, estamos en medio de la nada porque el cuadrante de Laureles llega hasta Colombia y el cuadrante de Castilla llega hasta Florida, o sea, estamos perdidos, o sea, es un favor que nos hacen cuando entran a este circuito y cuando hablamos con el coronel de la zona que hablamos con él por ejemplo esta mañana que logre entrar a esta zona, o sea, no estamos en ningún cuadrante, ese es parte del gran problema que tenemos. Con respecto al tema de la Sinifaná es el primer peama que se va a desarrollar en la sede de Medellín desde el punto de vista de los peamas regionales, el peama que ha existido históricamente es el peama nacional en San Andrés, Arauca, Leticia y Tumaco, ahora hay unos peamas regionales que ya existen en Bogotá para la región del Sumapaz, que es una región de dos horas de Bogotá, que existe en Manizales para algunos municipios de Caldas y que va a partir del segundo semestre de 2018 existir en Medellín para los municipios de Titiribí, Angelópolis, opera de la misma manera que opera un programa peama, hay una oferta de los 24 de los 26 programas de pregrado de la nacional en la sede de Medellín, ni arquitectura ni artes van a ofertar cupos para la admisión, de ahí en adelante todas las otras cuatro facultades más el programa de construcción ofertará cupos de los 50 cupos, ya hicimos una distribución de los 50 cupos con base en las necesidades que tiene la región para el corto, mediano y largo plazo en oferta de profesionales de acuerdo a la proyección que tienen. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una inscripción, esperamos masiva, de población que acredite haber egresado del colegio oficial de Titiribio Angelópolis o del casco urbano o de la zona rural y con ello ellos podrán aspirar a los 50 cupos que se tendrían. Operaríamos el primer año desde Angelópolis que va a ser la centralidad y a partir del segundo año ellos hacen la movilidad a Medellín para integrarse a los programas académicos. Mantendremos el programa en la medida en que haya una inversión en recursos por parte de los municipios o del departamento o de la nación para poder darle sostenibilidad a los gastos que eso demanda el poder tener un programa de esos activos. Bueno, para terminar hay otra reflexión en la cátedra en el segundo semestre y es un poco relacionado con el aula de clase con el sistema tradicional que se usa hoy que yo diría en la época de la postmodernidad también está destinado a desaparecer se hablaba de los ensayos que ha hecho arquitectura y artes en utilizar la forma taller y no el aula repetidora pues de clases magistrales que de pronto hoy empieza a tener crisis en el mundo y usted que es un experto de las TIC pues yo quisiera escuchar no tanto pues en lo que va a proyectarse sino cuál es su pensamiento sobre la nueva esas nuevas modalidades la nueva aula el sacar los estudiantes del tipo de salón uno detrás de otro y la participación en especial en una vinculación al conocimiento donde se debería de tener comunicación permanente con bases de datos del mundo en cada momento que se da la clase y en esta perspectiva cómo podemos ver la universidad en el futuro Gracias Antonio por la pregunta o sea yo diría desde la perspectiva muy personal desde mi condición de profesor de esta universidad pero digamos también desde mis intereses a nivel académico investigativo y profesional en el área de tecnologías de información y comunicaciones pues que eso seguirá siendo fundamentalmente un medio para poder desarrollar esas nuevas estrategias de formación que realmente yo las veo más en el marco de lo que yo considero hoy es de lo que poco he aprendido en los últimos años o lo que yo sabría hoy más que otros temas y es del tema del networking yo creo que hoy las estrategias de las modalidades de enseñanza y aprendizaje se tienen que basar en estrategias de redes donde realmente se pueden hacer uso intensivo de todas y cada una de las capacidades de los diferentes actores que aportan allí y donde las tecnologías de información y comunicaciones facilitan que efectivamente haya un verdadero proceso de formación que transforme como tal a cada uno de los individuos que participan de ella a través de una estrategia de redes entonces de ahí que la universidad en la relación que viene teniendo hoy con las instituciones con las que ha venido construyendo y consolidando una relación muy fuerte insisto de nuevo universidades como la de Purdue hay modelos ya muy probados en los que ellos están haciendo recientemente con la universidad de Río Grande del Sur en Brasil lo mismo hay entre otros muchos ejemplos de esa naturaleza en los que realmente ya se renunció en un porcentaje muy alto a la cátedra magistral y se pasa a trabajar en red a través de una formación basada en problemas o basada en proyectos que los enfrenta retos y desafíos de verdaderas soluciones y donde la red lo que hace es que integra el conocimiento que se requiere para poder enfrentar la solución a esos retos y desafíos el conocimiento desde lo básico o sea desde lo conceptual no es el conocimiento para aplicar las recetas sino realmente el conocimiento base que requiere tener el individuo para poder enfrentar eso pero no se busca que él lo tenga todo sino que haya un trabajo verdaderamente en red Bueno, muchas gracias profesor Esta es la última cátedra que tenemos presencial dentro de ocho días nos volvemos a ver no nos han confirmado si hay una teleconferencia de Bogotá para terminar la cátedra si no nosotros les avisamos por el correo si hay necesidad de venir esta cátedra tendrá actividad el próximo jueves para evaluación y ahí terminamos las evaluaciones si hay cátedra el martes pues habrá asistencia pero no habrá evaluación posterior o sea que será la última que tendremos de todas maneras como puede que yo tampoco los vea en el final de este semestre muchas gracias por su asistencia fueron muy juiciosos y que les vaya muy bien en el final del semestre sesquicentenario universidad nacional de colombia patrimonio de todos los colombianos los colombianos los colombianos